¿Qué es la crisis de personas en situación de calle? La gente cuando tiene dónde quedarse, dónde hacer de sus necesidades, dónde alimentarse, también tiende a agredir menos a quienes tienen a su alrededor para obtener los satisfactores. Actualmente, Seguridad Pública en una hora retira entre 15 y 20 personas en situación de calle del primer cuadro de la ciudad. Entre las quejas que reciben de locatarios comerciantes y ciudadanos, y si bien son invitados a ingresar al dormitorio municipal, se niegan, aunque cabe resaltar que no es un albergue especialmente para este sector poblacional. Por faltas administrativas, la presunta comisión de un delito en flagrancia, acoso, hostigamiento, amenazas, agresiones, miccional en la vía pública, Seguridad Pública en un solo día presenta hasta tres personas en situación de calle ante un juez calificador. En dos de los casos tienen familia y se presentan a pocas horas de su detención. Le invita a que atienda a su familiar, lo retiran, se lo llevan, pero nuevamente volvemos a notar la presencia de lo que es el primer cuadro de la ciudad de Teo. El abandono de las familias o su permisión para que uno de sus miembros viva en la calle, dentro de sus principales causas tiene a las enfermedades mentales o discapacidades cognitivas, así como un nulo o difícil acceso a los servicios de salud. Encontramos muchas personas que tienen discapacidad psicosocial o mental, los cuales los familiares saben que es muy complicado el tratamiento médico, no se les puede dar una atención en casa y pues es más fácil orillarlo a que se vayan. A pesar de todo este panorama en Tehuacán como en todo el país, no hay cifras oficiales actualizadas o por lo menos coincidentes, producto de un censo. Por ejemplo, según el último dato que aportó el Inegi, había 5.700 personas en situación de calle a nivel nacional. Sin embargo, hasta 2011 la CEPAL indicó que los mexicanos en indigencia representaron el 13.3% de la población total, es decir, 14.940.000 personas, por arriba de la media latinoamericana. Y lo que no se diagnostica con precisión ni eficiencia, pasa a ser un problema desconocido, pero a la vista de toda la sociedad, con efectos colaterales negativos que se siguen percibiendo. Reporto para Meganoticias, Keira García Méndez.